Señor, mi Cristo, mi vida, nadie es como tú, Señor, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de su amor. Consuelo y refugio, pobre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se sembramos. Canta el Señor, toda la creación. Hombra y poder, majestad sea el rey. Montezcará y el mar rugirá al sonar de su nombre. Tanto con gozo al mirar su poder, por siempre yo le amaré y viviré. Incomparables, incomparables promesas me da. Señor, sincero. Señor, sincero. Señor, sincero. Señor, sincero. Señor, sincero. Yo quiero cumplir de tuyo, lo rey de fuerza con él, todo mi ser, lo que yo soy. Nunca se siente adorando, canta al cielo toda la creación, honra y poder, majestad sea el rey. Montes caerá y el mar rugirá al sonar de su nombre. Y canto con gozo al mirar su poder hoy ser, por siempre yo me amaré y viviré. Incomparables promesas de dar. 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 Encomparables promesas de dar. Incomparables promesas de dar. Incomparables promesas de dar.